Otro caso que despertó curiosidad, toda vez de que los padres de familia habrían denunciado que habrían desaparecido dos jóvenes. Una, la muchacha de 14 años y el joven de 17 años. Según las investigaciones, arrojan que estos jóvenes habrían estado durante dos días en diferentes moteles. Fueron descubiertos por los padres de familia y pidieron la intervención del Ministerio Público, donde encontraron a los jóvenes en uno de los moteles. Lo cierto es que en una jornada ya estuvieron en un motel y en la otra, en el otro. Por tanto, fue convocada la propietaria de este motel a declarar por corrupción de menores. El día martes denuncia Inglis Medina Sánchez la desaparición de su hija menor de 14 años de edad. El día miércoles 9, hace dos días, se recibe la denuncia del señor Juan Adalid Montaño Villanueva, acerca de la desaparición de su hijo, un menor de 17 años de edad, por lo cual se realizan operativos a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, estableciéndose, como podemos ver más adelante, la presencia de estos menores en estos dos moteles. La noche del martes habrían pasado estos dos menores en el motel de paso, ubicado en la avenida Campana, calle 23 de Marzo, y al día siguiente, el miércoles en la noche, en el motel Venus, ubicado en la avenida Campana. Tenemos un celular que fue colestado en uno de los moteles, pues ha servido como objeto de pago. Se ha procedido a la detención de la señora Dayana Centeno Terán, que es propietaria del motel El Paso. El Ministerio Público ha hecho una tipificación de corrupción de menores, puesto que estos menores de edad, no es cierto, han pasado la noche en estos moteles sin ningún tipo de control. Gracias.